Claro, te digo, las ganas no acabaron, al contrario, subieron, y siguen aquí, y no han bajado, y sigue siendo el objetivo principal, sigue siendo, porque ya, insisto, ya lo probé una vez, una, porque, porque nada más una, no, o sea, se debe de vivir al cien, y más, y más, y más, hasta que, no sé, la vida te explote, pero, no sé, quiero estar ahí, porque me gustó mucho estar ahí, me gustó demasiado, la arena coliseó, es algo, yo lo vi, fue un monstruo, un monstruo enorme, que a pesar de que, ya arriba, me puse nervioso, dije, wow, estás aquí, yo puedo decir hoy, que las botas de Trollano pisaron la arena coliseó, Trollano estuvo en la arena coliseó, y por qué no decir, Trollano va a seguir, y va a estar en la arena coliseó, una y mil veces más, y sigue la arena México, y sigue la arena Puebla, y la arena coliseó de Guadalajara, y en todas las arenas donde se pueda, Trollano va a estar, y va a dejar algo, algo en alguien, algo en la arena, no sé, pero va a dejar algo para el bien de la lucha, tengo que hacerlo. Sin duda alguna, sin duda alguna, Trollano, insistimos, y lo volvemos a traer en la mesa, se demuestra cada ocho, cada quince días, en los lugares donde te presentas, lo que tú dejas en cada lucha, en cada encuentro que has tenido. Retomamos el tema, y vuelvo también a traerla a la mesa, se puede decir que prácticamente, tú eres 100% Consejo Mundial, últimamente, también, a lo mejor tú dices, ahorita está como que, vamos a ponerlo así, en stand-by, el consejo, no me, no me, no me enterco, pero tampoco quito, eh, mi vista, no, 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 no quito ese objetivo de mi mente. Claro. Pero también, últimamente, te hemos visto colaborando con una de las empresas, ahorita hablaste del circuito independiente, y sin duda alguna, creo que está teniendo un nuevo boom, ¿no? Sin duda alguna. Claro. Como comentabas, que hay talento, y hay mucho talento, y sin duda alguna, lo hay. Pero, una de las empresas en las cuales, no solamente te hemos visto a ti, hemos visto a Ícaro, y recientemente, pues, también va a tener su oportunidad, sobre Raimunda, en este caso, de Robes Promotion. ¿Cómo te sentiste siendo contactado por esta empresa que, de antemano, espero no decir alguna incoherencia o algo fuera de lugar, pues, Robes Promotion se está apoyando mucho de roster, de AAA, pero también de gente que estuvo en el Consejo Mundial. ¿Cómo fue el acercamiento contigo? Obviamente, digo, también estaba Ícaro, pero ¿cómo fue el acercamiento y cómo fue el pertenecer en esas funciones y trabajando para el público de Robes Promotion? Claro, claro. No, mira, el acercamiento se dio, este, antes de yo irme a entrenar con el profe Último Guerrero, estuve entrenando ahí en el Black Gym, justamente con Ícaro, con Penta, una que otra vez con Rey Fénix. Entonces, bien o mal, este, con ellos, ellos trabajaban claramente ya con Robles. A Robles le pide a Penta, gente, para las preliminares, Penta manda los nombres, Robles nos, pues vaya, hasta cierto punto nos rastrea e investiga un poco para ver la calidad, vaya, pues a finales de día no nada más es de decir, te mando fulano, hay que ver si fulano, fulano, van a dar el año. Claro. Nos investigan, nos dan el visto bueno, y sí, a Pentagón le confirman la función del gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Otro monstruo, otro monstruo que la verdad, sin lugar a dudas, también ha dado grandes, grandes funciones. Nervios al por mayor, sin lugar a dudas, el terreno independiente es muy exigente. Robles Promotion tiene mucho talento, mucho talento que ya se ha consolidado, pero también le da oportunidades a los nuevos valores para que se consoliden, para que crezcan un poco. Entonces, esa oportunidad, pues no se podía dejar de pasar. Tanto en la López Mateos como en el gimnasio olímpico fue una prueba de juego. Fue complicado porque es llenar ojos, que ya tienen un, por ejemplo, en la López Mateos ya tienen luchas súper espectaculares, súper grandes, y viene Robles con novatos que no dejaron un mal sabor de boca, que dieron, en mi caso, que dimos lo mejor que pudimos y creo que la gente salió muy contenta. En el gimnasio olímpico también lo mismo. Veía comentarios que decían, una primera lucha que hace mucho no se veía, que ya veaban, que demostraban que la lucha libre todavía tiene las bases. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Vuelvo al punto, es dejar cuello. Es dejar ese granito de arena y demostrar que sí se sabe de lucha libre y de que los novatos sabemos de lucha libre. No sabemos volar y hacer mil vueltas. Sabemos luchar. Y lo demostramos. Y creo que dejamos un muy buen sabor de boca. Ahorita parece ser que, pues vaya, también es entendible que no se pueden llevar a todo, a todo el roster, a todas las giras, a los novatos también, porque vino mal en cada ciudad también hay talento que se pone a plan. Y está bien, es entendible el Zordilla para todos. Pero, sin lugar a dudas, fue un parteaguas también, fue un cambio, fue una nueva perspectiva de la lucha libre, un nuevo horizonte que a lo mejor yo no había revisado. Y es demostrar. E insisto, es donde te inviten, donde te programen, donde te contraten, dar lo mejor, porque se merecen lo mejor. No se merecen menos. No por ser una promotora chica, merece poco. Al contrario, todas merecen lo mejor de troyano, porque si a troyano... Un ejemplo, te ven en la arena Rey Bucanen, un promotor mediano, y te quiere llevar, y te contrata, y te paga lo que es, tú no le vas a dar... Pues vaya, si su arena sea chiquita, no le vas a dar calidad mínima. Le tienes que dar lo mismo donde te conoció. Claro. Por eso te está llevando. No, por eso te está contratando. Porque te vio calidad, como para que tú vengas a nada más estar jugando, pues no, no es válido. Al contrario. Sí, claro. La misma calidad que demuestras en una arena grande, en una arena chica, en todas las arenas, es lo mismo. ¿Por qué? Porque para eso te contratan. Sin duda alguna. Y a un lado, la siguiente pregunta, mi estimado troyano. Ok. Robert's Promotion fue una muy bonita experiencia. Consejo Mundial, insisto, no te entercas, pero no quitas el objetivo, vamos, la mirada en ese objetivo. ¿Y si fuera triple A, amigo? Mira, sin lugar a dudas, dice, nunca digas de esta agua no debe ver, no escupas al cielo, porque en la cara te ha de caer. Claro. Yo acercamiento con gente de triple A, pues no, nunca he tenido, la verdad, nunca me he acercado. Y vuelvo al punto, sería muy, este, ¿cómo decirlo para no escucharme mal? Sería muy tonto, vamos a decirlo así, pensar exactamente que triple A se va a acercar a mí cuando yo no me he acercado a ellos. Al final del día, el interesado es uno, porque uno es el que quiere. Uno es el que ocupa un lugar y se lo gana. Claro. O sea, sería muy incrédulo decirte, no, pues si se acercan bien, ¿cómo se van a acercar si a lo mejor no saben ni que existen? Porque yo nunca he entrenado con ellos. Ok. Nunca he alternado. Es que es un estilo diferente también, ¿no? Claramente, yo alterné con Máximo, pero él ya era independiente. Ajá. O sea, te das cuenta que no hay como una conexión directa. Si en algún momento los caminos se cruzaran, insisto, yo quiero trabajar, ¿no? No digo de esa agua no debe ver, pero hay que ser muy, vuelvo al punto, sería muy absurdo decirte yo, pues si se acercan bien, pero ¿cómo se van a acercar? O sea, es lo que te decía hace rato, yo no estoy aquí sentado esperando a que se acerquen. Yo tengo que buscarle, ¿no? Yo tengo que entrenar, yo tengo que, que me vean esa hambre, pero yo no he tenido acercamiento con ninguna gente de tripla y sería muy tonto meter, quererme yo meter a la fila porque a la gente que quiere entrar a tripla también hay fila. También se preparan gimnasios. Entonces, respondiendo, pues no, no, no te digo que no, porque yo quiero trabajar, pero no es, hasta cierto punto de mi parte te puedo decir que no hay como esa conexión al momento, no hay ninguna conexión que me enlace a mí siquiera acercarme a los entrenamientos de la gente de tripla porque no sé ni dónde entrenan. Con todo respeto, hay que respetar. Se respeta, es una gran empresa, se respeta, maneja su estilo y nunca se va a hablar mal de ellos. Todo lo contrario, respeto. Yo quiero que respeten el lugar donde yo estoy, hay que respetar los demás, no hay que hablar mal de nadie, todo lo contrario. Perfecto, ¿cómo ves mi estimador Turboy? Pues muy interesante, el trayano no se cierra posibilidades y bueno, aunado a esto, esta pregunta va un poquito enlazada. ¿Cuáles son tus suponentes soñados, digamos, en Consejo Mundial, en Tfla, Independientes y el extranjero? Fíjate, del Consejo, yo decía, pues claramente todo el mundo quiere enfrentar a los grandes, ¿no? A Místico, en mi caso, yo tuve ya el gusto de enfrentar a Volador Junior, imagínate, ¿no? Pero para mí una prueba de fuego que siempre me he puesto es imagínate enfrentar a mi profesor Virus, a mi profesor Último Guerrero, que es, no, o sea, o sea, de verdad decías que eras alumno de ellos, ahora demuéstralo, ¿no? Sí. Demuéstralo, no nada más lo diga. Sí. Enfrentar a Valiente, no sé, a toda esa gente con la que yo a lo mejor en su momento entrené, ahora enfrentalos. De triple A, viejos, yo ya tuve el gusto de enfrentar a Penta y a Fénix y al señor Ares, a esos tres señorones yo ya tuve el gusto. Ahí en el Black King ellos fueron los que dijeron, pues hay que enfrentar a Icaro, al tío Cortón y a Troyano contra Penta, Fénix y Ares. Entonces imagínate. ¿Cómo te sentiste en esa batalla, Troyano? No, viejo, no, hombre. Tenía, ahora sí que era todos contra nosotros porque pues todo el mundo iba a ver a Penta. Exactamente, pero ni los nervios abajo respeto. Y los nervios a full. A todo lo que daban, viejo, a todo. Abajo los respeto mucho, pero arriba ni modo a enfrentarte a ellos. Y a pesar de que teníamos a la gente en contra, pues ni modo, pues mejor aún, un buen rudo se enfrenta a los ídolos y hace que la gente te oye. Entonces, ese era mi objetivo. Se cumplió, se hizo una lucha que yo creí que jamás iba a pasar, imagínate. Son de esas luchas que jamás crees que te van a tocar vivir, ¿sabes? De esas luchas que ni las tenías pensadas. Sí. Pero se te dan. Y cuando se te dan, no sabes ni cómo, cómo, cómo enfrentarlas, ¿no? Dices, wow, pues para esto me he preparado, es a sacar la casa. Sí. Entonces, sin lugar a dudas, fue algo muy grato, fue algo muy grande y si se volviera a repetir, pues adelante, ¿no? No sabemos, la vida da vueltas. Estamos en la Rueda de la Fortuna, ¿no? Ellos ahorita están en el top. ¿Quién no dice que a lo mejor el día de mañana la Rueda de la Fortuna da vueltas y los dos nos encontramos en un punto medio? No se sabe, ¿no? A lo mejor nos volvemos a encontrar. La vida da muchas vueltas y muchas sorpresas. es, es un azar esto. Y a quien me tenga que enfrentar, ya me tocó a ellos, ya me tocó al señor Volador Junior, a la gente del consejo, gente de tripla, pues en este caso Pente y Fénix, que ya son de tripla. Independientes, te puedo decir que hay mucho talento, no, no sabía a quién decirte enfrentar al señor Adolfo Tapia Ibarra, yo creo que sería wow, ¿no? O sea, enfrentarte a ese, ese monstruo, porque él solo es un monstruo de la lucha libre. Sería un parqueaguas también, pero hay mucho, muchos serían nombres y no más, porque el talento está y sabemos que pero no, sin duda, puedo decir un nombre tal cual, porque hay muchos, el talento es infinito. Simplemente ya dice un hombre como L.A. Park, que todos, ya sea ámbito independiente o a nivel general de la lucha libre mexicana, muchos lo ven como el rival a vencer. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es un señor que, y no por, no por decir algo en 40, ¿no? pero para su experiencia, para su edad, es un luchador que te exige y así tú seas un luchador muy joven, él te, él te sigue la, te aguanta, te aguanta y te exige más de lo que tú ves. Sí. Es un monstruo de la lucha libre, es un monstruo. Para mí, él y mi profe, mi profe con todo respeto y no por ser barbero ni nada, pero hay que reconocer, el señor L.A. Park y mi profesor y el señor Último Guerrero son luchadores a los cuales tenles mucho miedo y mucho respeto. Porque si entre ellos se tienen miedo y respeto, imagínate uno que es un simple morto. Imagínate uno que es un luchador que va empezando básicamente para ellos, para esos señores que no, no le tienen miedo ni terror a nadie. Nada más a ellos. Nada más a ellos. Complementabas tu pregunta. Ajá. Digamos, en el plano internacional. Fíjate, no, no, no por ser grosero, no, pero la verdad desconozco un poco el plano internacional. Pero fíjate que hoy estaba viendo que por ejemplo los, bueno, Matt Hardy, el luchador, ex luchador de la WWE venía. Imagínate enfrentar a la ex WWE. ¿Por qué no? No, o sea, el mundo está abierto a posibilidades. Claro. Está abierta, el mundo es pequeño realmente. O sea, ¿cuándo creías tú que un troyano se iba a enfrentar a un pentagón? ¿Cuándo? ¿No? Él siendo elemento de Ole Lee también. Exactamente, o sea, ya está triunfando en el extranjero, de hecho. Te das cuenta, o sea, te das cuenta que el mundo es chiquito, muy pequeño. Un día los ves en la tele, al otro en un vestidor y al otro estás trabajando con ellos. Así es de mágica la lucha libre. Así es de mágica. Bendita lucha libre, no te acabes, no. Definitivamente. En duda alguna. Muy buena frase. Muy buena frase. Pues hermanitos, pues no sé si ustedes tengan otra cosa que quieran complementar para que solamente, no porque seas troyano, no porque seas Tim Virus, debes escapar de esta dinámica, hermano. Todos los que hemos tenido aquí han pasado por esta dinámica de preguntas rápidas, pero antes que todo, mi estimado Omar, mi estimado Artur, algo más que quieran comentar, amigos. Pues creo que ya estamos ansiosos de aplicar esta dinámica, Charly. Perfecto, mi estimado, muy bien. Por dos. Pues mira, mi estimado Troyano, pues esta dinámica que vamos a practicar contigo es de preguntas rápidas, preguntas random, viene de todo un poco, así que, pues obviamente si tú quieres contestarlas abiertamente, como lo has dicho en toda esta plática, lo puedes hacer, y lo que te quieras reservar, puedes saber cómo te sacamos la sopa, ¿no? Pero bueno. Ya está. A ver qué va a pasar. Ok, muy bien. A ver, mi amigo, la primera pregunta, una pregunta, una pregunta sencillita, ¿no? Como dijera. La primera pregunta, playa o bosque? Playa. Es de calor, es de calor, es de calor, un poquito. Perfecto. Para el bronceado, para el bronceado, recuerda que el calor debe de ser bronceado. Para que no agarres color ubalín, ¿no? Después. Exactamente. Eso es todo. Muy bien, amigo, bailar o cantar? Bailar. ¿Eres bueno para el baile? Pues con la familia, cumbia. Es lo que te digo, hay pobres, es lo que te digo, nos ven monstruos, pero hasta en la casa hay que ser mandilones o de todo, ¿no? Ok, muy bien. La siguiente pregunta, no sé si ya te la hicieron mis compañeros, pero no hay problema que la vuelvas a reafirmar. Tu lucha de ensueño. Último, Guerrero y Virus contra Troyano y, híjole, ¿quién sería bueno? Quizá Tonali. No sé. Ok. Muy bueno. Muy buen combate, ¿eh? Sí, sí, claro. Y buen compañero que tomaste al buen Tonali. La siguiente pregunta, amigo, esta creo que me la va a responder en segundos. ¿Género musical favorito? Metal industrial. Ramstein, de seguro. Ramstein, exactamente, ya se la sabían. Muy bien. ¿Ha sido alguno de estos eventos como tipo Head and Heaven o algo por el estilo, amigo? A todos, viejo, las veces que ha venido Ramstein a México, yo no he faltado ninguna. ¿Te vemos en octubre? Y en octubre ahí nos vemos. Híjole. Vas a ver a mi prima que es fanática de Ramstein. ahí vamos a estar todos los fanáticos, viejo. después de dos años de pandemia ya nos tocaba. Créeme que... A desempolvar los boletos, ¿verdad? Sí, no, les tengo, pero los tengo en micados, viejo. No los quiero ni tocar. ¿Has visto donde meten el carnet? Ahí tenían los boletos, ¿verdad? Exacto, no, y en caja fuerte, viejo, porque hijo de... Aquí donde vivo también va a haber este Metal Power, Los Acosta. Vamos, sí voy, sí voy. Eso es todo, Los Acosta. Y fíjate que en esa parte yo entiendo, pero ya no por qué, bueno, en el aspecto, en marzo estuve presente en el Vive y más allá de las bandas, el ambiente y todo eso, es como tú dices, ¿no? O sea, el liberar la energía, liberar muchas cosas que guardamos durante dos años de encierro, de limitaciones, de incertidumbre, ¿no? Porque pues todos estábamos así con el temor de qué va a pasar, ¿no? Claro, claro, y aparte como aficionado, digo, como en este caso de la música, viejo, los boletos no salieron baratos como para que me salgan que ya no van a venir, pues no manches, así es como de, espérate, espérate. Es como revenderlo. Sí, no manches, no, o sea, si eso, ya, no, ya, si están tocando en Europa que no toquen aquí, que no se pasen. Exactamente. Eso sí. Y yo creo considera conmigo troyano porque pues yo también me declaro gran fan de Rammstein, el estar ahí presente, fuera de ver en redes sociales el escenario y el espectáculo que están dando en los estadios, ya el estar ahí presente va a ser impresionante, nos vamos a quedar sin palabras y a disfrutar las canciones. Es muy padre verlo, es como te digo, ver una función a través de un teléfono, entonces es muy padre, verlo en vivo, puta viejo, te cambia, te cambia el mundo, te cambia el mundo, les apuesto lo que quieran. Es un cambio radical. Sí, ok, muy bien, muy bien, vamos a seguir con la siguiente preguntota. Muy bien, ya nos comentaste tu género musical que a legua se notó que contestaste excelente. La siguiente, mi estimado troyano, fama o éxito? Éxito. ¿Por qué? La fama dura poco, la fama es efímera, la fama va y bien, la fama te dura un año, cinco años, el éxito de por vida viejo, y vuelvo, y vuelvo al punto, el, el punto más importante es donde dejes huella, porque ahí te das cuenta que lo que has hecho marca una diferencia, puede marcar un antes, un después, y ese es tu éxito como persona. La fama va a llegar porque llega, pero es un momento, es un flachazo, de repente la tienes y de repente se va. Muy bien, muy bien respondido, mi estimado troyano. La siguiente pregunta, ¿la lucha solo es en el ring? No, no, la lucha es abajo del ring, porque hasta para prepararse batallamos, las lesiones se batallan, la soledad se batalla, es muy cierto, te quedas en hoteles solo y solo nadie que te acompañe porque vas a trabajar, es muy padre el espectáculo, vivir la lucha, estar en el ambiente, pero se acaba el evento y se te acabó el teatrito, se te acabó, se te acabó como solo, a veces sin comer, mal pasado, es una batalla arriba y abajo. perfecto, sin duda alguna. Ahora, la siguiente, ¿crees en el amor a primera vista? Sí, yo lo tuve y fue la lucha libre. Perfecto, amigo, muy bien. ¿Comida mexicana favorita, amigo? Uy, hijo de Dios, yo creo que el pozole, yo creo. El pozolazo. ¿Y alguna internacional que te guste? Uy, las costillas barbique, viejo. es mi top. Qué rico. Muy bien, muy buena atinada, ¿eh? Ok, la siguiente, hermanito, descríbete en tres palabras. Persistente, insistente y trabajador. Eso es lo que define, describe a Trojan. Perfecto, amigo. Tu rival más complicado. Muchos dicen que uno mismo, pero no, porque yo me conozco. Yo me conozco. El rival más, mi rival más difícil es el tiempo. Porque no perdona. No perdona y no hay cómo regresarlo. Y lo que ya no hiciste y te carga la conciencia de ¿y por qué no lo hice y lo hubiera hecho y ya no hay modo? El tiempo no se detiene. Estos dos años de pandemia el tiempo siguió. No sé, tú y nosotros avanzamos más a fuerza que de voluntad porque no queríamos ni avanzar. Queríamos que el tiempo se detuviera porque muchos perdimos y perdimos muchas cosas y a muchos. Sin duda alguna, amigo. Sin duda alguna. La siguiente, hermanito, ¿qué es lo más bonito de ser luchador? El público, viejo. El público. Es lo vital. O sea, compañeros, amigos, todo es hermoso pero sin público no somos nada. Y lo vimos. A pesar de que en el torneo, un ejemplo, en el torneo que tuvimos los nuevos valores contigo, Charly, esos pequeños lapses en que ustedes se emocionaban, créanme que era todavía más importante que la lucha en general porque esa emoción que se levanta es lo que le da fuerza a la lucha libre. Esas emociones porque es un ir y venir de emociones y como aficionados lo sabemos. Es un mar de emociones la lucha libre. Entonces, sin afición no somos nada. No somos nada. Fíjate que ahorita que comentas esa situación, amigo, sí pasaron muchas cosas curiosas, ¿no? Al mismo tiempo que bueno, en ese entonces que César nos acompañaba, al mismo tiempo narrábamos, pero efectivamente éramos narradores pero al mismo tiempo éramos público, éramos fans, ¿no? Y obviamente la magia que ustedes transmitían desde el ring hacia nosotros que no estábamos muy lejos era algo impresionante, ¿no? Todo lo que desenvolvían y es lo que te decía a pesar de dos años de pandemia, o sea, la energía la tenían muy, muy bien ya acumulada, ya no se vean cómo liberarla y lo supieron liberar muy bien en el ring y yo creo que también lo curioso de esto es que hubo un momento en el cual también la lluvia cayó, bueno, les comparto, me quiero amar, mi estimado Artur, cuando estaba llevando a cabo cuando estaba llevando hacia cabo el torneo creo que ya estábamos por llegar a la final si no me recuerdo otro ya, ¿no? Así es. Comenzó a llover, amigo, comenzó a llover de una manera, pusí algo fuerte, yo creo que se atrasó la final como unos 20 minutos y yo siento que fue algo exagerado si no es que un poco más y a pesar de que todo el equipo, toda la gente que estuvimos ahí limpiamos, secamos con lo que más pudimos el ring, sí era también un peligro latente porque veías que sí se llegaban a patinar cuando se subían a las cuerdas, cuando querían volar, yo al menos dentro de mí decía, Dios mío, que no se me vayan a matar, ¿no? Porque sí era un peligro latente, ¿no? Pero sin embargo y gracias a Dios las cosas salieron bien, mira, yo creo que hasta Cláud nos dijo, órale, les doy chance otro ratito más porque después se volvió a soltar un aguacerazo pero de aquellas. Yo lo que te digo es el compromiso, tenemos que cumplir, yo a Trueno Relampague hay que cumplir porque se merecen un respeto y están ahí por ver algo y lo vamos a cumplir sea como sea y hasta donde tope. Perfecto, amigo, lo vamos a darle con las siguientes preguntillas, la siguiente hermanito, ¿perros o gatos? ¿Perros? ¿Te usan mucho los lomitos? Tengo, en total tengo 11, tengo 13. ¡Mi madre! ¿Qué restos son? De todos, de todo tipo. Tengo genéricos, tengo chau chau, tengo este, schnauzel, o sea, aquí hay de todo, aquí hay para dar, repartir y disfrutar. Fíjate, yo con trabajos, con dos no puedo, tú que tienes 11, amigo. Imagínate. Imagínate nada más, perfecto. pero ya no, ¿a qué equipo de fútbol le vas? Si es que te gusta el fútbol. Next, a mí no me gusta el fútbol, viejo, lo respeto, pero no, no, no lo entiendo. ¿Qué otro deporte, este, digamos, te gusta? Fútbol americano. Americano. ¿A qué equipo le vas del americano? Ay, ¿cómo se llama? Los carneros. Los carneros, perfecto, muy, muy bien, mi estimado. La siguiente, va a estar chula, triple manía o aniversario y por qué. Aniversario, viejo. Una, porque quiero, quizá porque a lo mejor como aficionado crecí más con el consejo que con la triple A. En segunda, porque yo en lo personal veo, ¿no? Las funciones del consejo, a mi gusto, son muy estructuradas y tienen un límite de tiempo porque una función que dura más de tres horas, viejo, deja de ser llamativa. Te aburre. Te aburre. O sea, la gente tiene un límite para todo, ¿eh? O sea, desde el estar sentado, estar parado y hasta estar viendo lo mismo. Sí, o sea, no, y es rápido y una función no quiere decir que tengan que ser veloz, pero tiene que ser llamativa y vámonos, uno tras otro. Entonces, y con todo respeto, triple manía, una lucha, un homenaje, una lucha, una intervención, una lucha, una historia, se pierde el hilo. Se pierde completamente el hilo y muchas veces, lejos de ser una función de lucha libre, termina siendo telenovela. Entonces, hay que respetar, insisto, se respeta, ¿no? Cada uno maneja una estructura, pero como aficionado te lo digo así. Para mí, el aniversario. Y además de que en el aniversario, en lo personal, ha habido luchas más recordadas. Un ejemplo, Atlantis, villano tercero, el triangular de cabelleras donde raparon a Héctor Garza en paz, descanse, la caída de Black Warrior con más cansa. Místico. Hay, hay un sinfín. La caída de Universo 2000, la máscara de Universo, o sea, han caído. ¿De tu próximo guerrero? De mi próximo guerrero. ¿Te das cuenta? Momentos icónicos de la lucha libre se han vivido en los aniversarios del Consejo Mundial. ¿Por qué rompiste mi corazón con esa, por recordar esa batalla, Omar? Yo también, yo también quiero llorar, pero bueno, mejor otro día. Ok, ya nos faltan dos preguntitas, amigo, ya para que igual mi estimado Omar, mi estimado Artur, también quieran complementar o también seguir aportando en esta plática que hemos tenido contigo, que estamos teniendo más bien contigo, mi estimado Troyano. la siguiente pregunta, de los luchadores que tú comentas, ¿no? De la época en la cual te comenzó a enamorar, que tuviste, que tuviste varios referentes, de esos luchadores de esa época que tú veías del Consejo Mundial, ¿con quién te hubiera gustado haber luchado y haber tenido como pareja? Como pareja al señor Pierrot, sin lugar a dudas, eso hubiera sido una pareja ideal porque te hubiera te hubiera traído en chinga, en chinga, y si eres rudo, sé un rudo nato, y enfrentarme, híjole, yo creo que al señor doctor Wagner en su época, fíjate, en el mascarado, en esa época me hubiera gustado enfrentarlo, sería igual un ir y venir de conocimientos y una, darme unos estate quieto de, muévete, y si quieres al luchador, enfrenta a un luchador, entonces, sería, sería mágico, y sabes también, digo, un poco de, de agregando, me hubiera encantado enfrentar al señor doctor Wagner, señor, no, si hubiera sido, no, mi profe Falcón me decía que era tremendo, señor, y que era exigente, entonces, son esos luchadores que dices, me tienen que sacar la casta, sí o sí, fíjate nada más, una, bueno, buenos referentes, pero sin ninguna, también, el medirte con, con leyendas o con íconos, también, es una, es de beber de una experiencia bastante brutal, y la última, mi estimado, otro ya no, a ver qué tal, esta, esta se le dice a Thunder, vamos a ver qué tal respondes, a la cabeza es un mundo, como dicen, te dan la oportunidad, X empresa, te contacta, te va a dar una oportunidad, pero te dicen, no vas a luchar con el nombre de Troyano, te vamos a dar el personaje de un X Junior, o que te pongas el traje o la máscara de un personaje ya reconocido o que ya tiene historia en la lucha libre, aceptarías y el por qué. Sin lugar a dudas, sí aceptaría, uno, es fácil, yo quiero trabajar, vamos a verlo desde ese punto, yo quiero un trabajo, y tenían un nombre de una empresa y es un trabajo seguro, ¿por qué? Porque es su producto y es un producto que ellos quieren explotar. Segundo, y es algo que yo siempre he creído, ya por pertenecer a una empresa, en mi caso, si a mí el consejo me ofreció un personaje lejos del personaje, es ya el pertenecer, es el ya estar. Sin lugar a dudas, llegar como Troyano sería mágico, sería un plus, pero también yo no sé qué ideas tenga una empresa sobre los personajes. Te digo que hay que respetar lo que ellos quieran, al final del día uno va a ser un trabajador y debe de respetar lo que los jefes digan. No me puedo poner mis moños, si todavía no soy nadie, no me puedo poner a tú por tú con alguien que me puede destruir en un momento, porque una empresa te puede destruir y te puede enterrar y te puede alejar del mundo de la lucha libre. Mejor, por la buena, llegar donde yo quiero estar, como tenga que llegar, como tenga que ser, conseguir lo que yo quiero, porque al final del día todo el mundo va a saber que quien está atrás de esa máscara, de ese personaje, antes fue Troyano, antes fue una persona muy diferente a la que a lo mejor en ese momento va a ser, pero Troyano siempre va a estar, Troyano siempre va a estar, físico o no, pero ahí va a estar. Excelente amigo, muy buena respuesta, muy buena manera de expresar sobre esa situación y pues con esa pregunta amigo, terminamos esta dinámica que como dijera, el extinto juego de la OCA vuelve a superar amigo, muy bien hecha, muy bien hecha. Estimado Amar, estimado Artur, algo que quieran complementar, alguna otra pregunta que quieran hacerle a nuestro amigo Troyano. Pues de mi parte, solo me queda agradecer a Troyano por el tiempo que nos dedicó a esta entrevista, sobre todo por explayarse, por dejarnos callados, porque ese es el objetivo que el luchador exprese su forma de ser y lo conozcamos mejor abajo del ring, abajo de los combates y pues muchas gracias Troyano, nos quedamos también, bueno en lo personal yo me quedo con un pensamiento y creo que Charlie y Artur lo compartirán de que se agradece como fan que haya más luchadores como tú que estén comprometidos, enfocados y sobre todo que le tengan un amor a la lucha libre para demostrarlo arriba del ring en cada combate. Muchas gracias. Al contrario de verdad a ustedes viejo, gracias por dejarme platicar, por dejarme ser a lo mejor un poquito de esa persona que está atrás. No dejo de ser un personaje sin lugar a dudas pero tampoco dejo de ser una persona con sueños, con metas, hasta cierto punto con alguna frustración del hecho de que muchas veces es cierto, compañeros que no valoran el sacrificio que la mayoría hacemos. Pero está en nosotros los que sabemos y los que valoramos todo esto sacar adelante. Ya no importa lo malo e enfocarnos en lo bueno tratar de cumplir lo que más podamos cumplir nuestros sueños y de verdad muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio. Espero, espero, insisto, en que el trabajo de Troiano sea desagrado. Si se nos da la oportunidad y conseguimos ese gran sueño que me acompañen Artur, Omar, Charlie, que están ahí, echando porras, viendo la función, no sé, dando el visto bueno y vamos a hacer hasta para adelante, le digo, para adelante, sin miedo, desenvulgarmente, sin miedo a la muerte, pero más bien sin miedo al éxito, sin miedo a conseguir y obviamente sin miedo a hacer lo que uno quiere, ¿no? No tengan miedo, al contrario, tengan vida, muerte hay una, en la vida estamos todos, ¿no? pero esta vida es para disfrutarse, esta vida es para vivirla, esta vida es para gozar, y a eso vino Troiano, esto va a estar Troiano y a donde tope Troiano, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los tres por su tiempo, espero, y no sea la última vez, nos veremos muy pronto y donde quiera que esté Troiano, créanme que les va a dar un espectáculo que les agrada. Gracias, gracias, mi estimado Artur Boy. Pues bueno, de antemano, muchas gracias por concedernos esta entrevista, creo que fue un tiempo muy ameno, un tiempo muy proyectivo, un tiempo que yo en lo personal lo sentí rápido, un tiempo en el cual afortunadamente nos dedicaste, afortunadamente como lo mencionó Omar, fuiste tú, nada de militantes, y espero que lo hayas disfrutado y como tú deciste, esperemos no sea la última vez, que este arte haya muchas veces, y pues bueno, no olviden seguir sus redes sociales, ¿les puedes mencionar sus redes sociales Troiano? Claro que sí, en Facebook estoy como Troiano Bush, en su momento les comentaré el apodo Bush, y en Instagram estoy como el Troiano Oficial, para servirle de verdad a toda la gente, muchísimas gracias a ustedes, muchachos, muchas gracias por su tiempo, les reitero, un gusto, un enorme gusto de verdad conocerlos, vamos a seguir en el camino, este camino es para seguir, para seguir labrando, para seguir haciendo cosas grandes, y hasta donde tope, para servirles de verdad, muchísimas gracias, yo les deseo el mismo éxito que ustedes me desearon a mí, yo se los deseo el doble, yo a ustedes les deseo que esta página crezca más, no poder, que a todos nos conozcan y créanme, vamos a hacer grandes cosas, todos en trabajo, todos en equipo, por bien de la lucha libre, insisto, en esta lucha libre no te acabes, porque yo tengo que mantener y tengo que mantenerme, entonces todavía tenemos mucho que hacer, hay que sacar mucho, muchísimas gracias. Sin duda alguna, pues ahí están las redes sociales de buen Troyano, lo repetimos, en Facebook tenemos a Troyano, lo encuentran más bien como Troyano Bush, y ya, esa fue una pregunta que se quedará en el tintero, será para una próxima ocasión, y en Instagram está como el-troyano-oficial, mi estimado Troyano, ¿tienes productos oficiales para que también la gente lo pueda adquirir? ¿Qué crees? Que bendito Dios, los que he ido sacando, digo, ahorita no tengo porque ya se me acabaron, pero voy a sacar la nueva mercancía, vienen playeras, vienen llaveros, vienen minifuncos, y vamos a sacar máscaras semiprofesionales para todo el que quiera adquirir algún producto de su servidor, todo directo conmigo, trato directo en el Face, en Instagram o en las funciones. Perfecto, mis hermanos, para que estén al pendiente, le den de comer al cochinito, y obviamente también pueden adquirir un artículo oficial del buen troyano. Yo por último, troyano, quisiera hacerte una última preguntilla, sin duda alguna, estamos viviendo una nueva generación de luchadores, como comentabas, también, tal vez a lo mejor a nivel de empresas no se ha notado tanto, pero en el circuito independiente estamos viviendo una nueva generación. comentabas y se reitera y recalcas el amor por el Consejo Mundial, pero ¿crees tú a tu opinión, si puedes dar una opinión, si no, no pasa nada, ¿tú crees que ya es el momento de que también el Consejo Mundial ya le dé la estafeta a las nuevas generaciones? Sin lugar a dudas, como todos, es renovar o morir, ¿no? El Consejo se ha caracterizado porque le da la estafeta a las nuevas generaciones cuando él cree que están listas. No vamos lejos, ahí está Místico, ahí está Rouge, ahí está todas estas generaciones que fue sacando, ahí está la sombra, la máscara, de que todo el mundo fue catapultando al Consejo en su momento, porque así es, hay momentos para todo, las nuevas generaciones vienen, vienen ganándose un lugar, eso es muy cierto, pero yo creo que como cada, como lo decíamos hace rato, cada empresa sabe en qué momento, en qué momento lo va a hacer, en qué momento es para bien. Ahorita, pues, lamentablemente, sí hay trabajo, sí, sí hay, pero no abunda como antes de la pandemia, ¿me explico? también hay que entender que seguimos en pandemia, que esto no ha terminado, entonces, hay que esperar, el Consejo sabrá en qué momento lo hace, como las demás empresas lo han hecho, como los independientes hoy en día lo hacen, pero hasta en los independientes, los estelares siguen siendo los estelares y las nuevas generaciones se tienen que ganar su lugar, porque así es, no hay de más, ganarte un lugar demostrando que tienes calidad. perfecto, muy bien respondido, muchas gracias, mi estimado Troyano, y pues bueno, también les recordamos nuestras redes sociales, en YouTube nos encuentran como los desenmascarados, recuerden que ahí subimos los fragmentos de las entrevistas de nuestros invitados, como también la de Troyano, va a estar también disponible en el canal de YouTube, también ahí subimos los fragmentos de los directos que hacemos cuando abordamos lo más relevante de la semana de lucha libre, en Instagram nos encuentran como los desenmascarados, de igual manera y nos pueden seguir, así para que también estén al pendiente, también de nuestras historias de quiénes más vamos a tener más adelante de invitados y en Facebook nos encuentran como solo de boxeo de Andrés Lara, ahí estamos todos los jueves y viernes en punto de las nueve de la noche con nuevo invitado, así para que también nos pueda platicar sus experiencias y sus inicios de la lucha libre, así como lo hizo el día de hoy nuestro amigo Troyano, de igual manera pues solamente este proyecto, este trabajo solamente es encabezado por el buen Andrés Lara que también le mandamos un fuerte saludo allá a Mexicali y Baja California y ahora sí que también se le agradece la oportunidad que pues nos brinda a ser partícipes de este tipo de cosas, mi estimado Omar, mi estimado Artur. Así es, así es Charlie y pues no nos queda también más que agradecer a nuestros seguidores que estuvieron presentes en esta amena charla junto a Troyano, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por compartir, por reaccionar a la transmisión y pues aquí seguimos adelante por ustedes para que sigan disfrutando y pues sigamos con este amor y esta pasión que le tenemos a la lucha libre. Artur. Claro, claro, así es, así es, desde antemano otra vez trayendo muchas gracias por la entrevista y pues bueno, un pequeño comercial, nosotros los desmascarados vamos a estar dando cobertura mañana a la función de la promotora Santa Sofía, nos vemos mañana, hoy que nos estuvieron siguiendo Don Rolick y el Inca Adrián, bueno, el Conta Adrián, vamos a estar ahí en Ocupan promocionando, dándole cobertura a la función, ahí vamos a ver igual a diferentes talentos, aquí está Tales de Guajopan de León, Enterprise, Príncipe de Acro y más, aquí en todo de vosotros Andrés Lara y pues bueno, de antemano Troyano, muchas gracias por la entrevista. A ustedes, a ustedes mis amigos de verdad muchísimas gracias, un gusto a todos los seguidores, toda la plática y cualquier cosa hay que echarle, estamos para para seguir en este mundo y de verdad mis amigos muchísimas gracias. Perfecto, mi amigo. Gracias, gracias y pues sin más y más nos despedimos, reitero, muchas gracias por seguir la transmisión, síganos en nuestras redes sociales, sigan al buen Troyano también en sus redes sociales, excelente noche de viernes, que se la pasen bien y Artur, ya te la sabes. Y recuerden que aquí también hay, que si quieren lucha, aquí también hay lucha. hasta luego. Salve, meitos. Nos vemos.